El Ministerio de Salud tiene fondos suficientes, se acaba de incrementar el fondo dirigido a la salud en más de un 8%. Son 14 billones de pesos que tiene el MinSAL, el Ministerio de Salud, para atacar los problemas de salud de nuestro país. Y el cáncer es la primera causa de muerte. Y debemos de asignar montos específicos para ir especialmente a acabar con las listas de espera oncológicas. Porque cuando hablamos de listas de espera, que sabemos que es un drama en nuestro país actualmente, si hablamos de pacientes oncológicos, hablamos de muerte. Un paciente con cáncer no puede esperar, se le va la vida. Entonces los recursos están, y lo que nosotros estamos pidiéndole al Congreso es que incluya una glosa específica para que se asignen de ese presupuesto que ya existe, dineros específicos para ir a resolver y paliar, ojalá resolver, el problema de la lista de espera oncológica. Y también que haga una indicación específica a FONASA para que licite con segundos prestadores todas las prestaciones que están vencidas, con garantías que es vencida. Porque si hablamos de cáncer, hay más de 2.000 cirugías postergadas en espera. Una persona con un tumor que está en una lista de espera, no puede ser. Hay 800 quimioterapias vencidas. Una persona que está con cáncer en su tratamiento y no se lo puede hacer. Hay 700 además radioterapias vencidas. Es decir, el drama es enorme. Y esto se puede resolver asignando un monto específico para paliar esta situación. Y eso es lo que hemos pedido. ¿Y han estado en conversaciones ya? ¿Lograron esto de reunirse quizás con alguien o plantearon recién nomás esta propuesta? Lo planteamos ayer ante el Congreso y Juan Luis Castro, el senador, Juan Luis Castro, además presidente de la Comisión de Salud del Senado, estuvo muy de acuerdo. También el senador Coloma, que es el presidente del Senado. Pero vamos a ver cómo avanza esto porque generalmente son trámites lentos y se va a necesitar, me imagino, de una suerte de negociación con el Estado. Me imagino, no lo sé. Yo sí sé lo que se necesita para resolver el problema o al menos paliarlo. Y es lo que estamos pidiendo desde la sociedad civil y puntualmente desde Fundación CARE.